¡Gracias por ver el video! 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 Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprocha, reprueba y honra a los que temen al Señor. Señor, ¿quién entrará en tu casa? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente, el que procede así nunca vacilará. Señor, ¿quién entrará en tu casa? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Colosas. Hermanos, me alegro de poder sufrir por ustedes y completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo para bien de su cuerpo, que es la iglesia. En efecto, yo fui constituido ministro de la iglesia porque de acuerdo con el plan divino, he sido encargado de llevar a su plenitud entre ustedes la palabra de Dios, el misterio que estuvo oculto desde toda la eternidad y que ahora Dios quiso manifestar a sus santos. A ellos les ha revelado cuánta riqueza y gloria contiene para los paganos este misterio que es Cristo entre ustedes, la esperanza de la gloria. Nosotros anunciamos a Cristo, exhortamos a todos los hombres e instruyéndolos en la verdadera sabiduría a fin de que todos alcance su madurez en Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa dijo a Jesús Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas y sin embargo una sola cosa es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este nuevo domingo que el Señor nos regala escuchamos esta palabra, este evangelio precioso que nos quiere despertar, nos quiere iluminar, nos quiere hacer tomar conciencia de qué es lo que es realmente lo más importante. Como dice Jesús, cuál es la mejor parte en nuestra vida. Escuchamos que Marta recibe a Jesús en su casa. Qué gracia más linda recibir al mismo Señor, al mismo Jesús en nuestra propia casa. Y resulta que Marta, teniendo a Jesús en su casa, dice la palabra que estaba muy ocupada. Estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa y esos quehaceres la fueron distrayendo, la fueron ocupando y la fueron colocando en un lugar muy distinto al que estaba María. María, justamente la hermana de Marta, dice que estaba sentada a los pies de Jesús y que escuchaba su palabra. Unas actitudes muy lindas, unas actitudes propias de una discípula de Jesús. está sentada a sus pies, escucha su palabra, o sea, ella está atenta, consciente, viviendo ese momento que tiene a Jesús, lo valora, lo escucha, incluso está a sus pies. Podríamos ver allí toda una actitud orante de adoración, escuchando la palabra del Señor. Y cuando Marta le dice a Jesús, si no le importa que María la pueda ayudar, bueno, Jesús le da esta respuesta que es muy, muy importante. Con la respuesta que le da Jesús, no es que le está quitando valor a lo que está haciendo Marta, pero ciertamente Jesús está mostrando una primacía, tiene más valor, es más importante, es más valioso. Por eso Jesús dice la mejor parte, bueno, escuchar su palabra. ¿Cuántas veces nos puede pasar en medio de nuestra vida cotidiana de distraernos de la presencia del Señor que se hace presente en nuestra vida en todo momento, en toda circunstancia, a través de personas, a través de gestos, incluso en momentos de oración nos puede pasar estar en la presencia del Señor y distraernos, desviar nuestra mirada por las preocupaciones, por los afanes cotidianos, por los quehaceres. Esta palabra justamente nos quiere devolver, llevar la mirada al centro, que es Jesús. Él es lo más importante, su presencia, su persona, su palabra. Entonces, esta palabra nos invita a que en nuestra vida cotidiana podamos ser conscientes de la presencia de Jesús y que eso nos lleve a una actitud orante, a una actitud de adoración, de escucha de su palabra, de estar a sus pies, que crezca nuestra comunión con Él. Y como dice Jesús, cuando tenemos esa gracia, cuando recibimos ese regalo, no nos es quitado, eso no lo saca nada ni nadie, ese regalo más grande. Así que vamos a pedir esa gracia para todos nosotros en este día. Que así sea. Amén. Y ahora vamos a ponernos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padecido bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, su vida a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. 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 Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan que consagraremos y que ofreceremos y que hemos reacumulado. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud Pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud Un vino de la tierra, 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 un vino que ofrecemos hoy Lleva nuestra lucha, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia Padre santo por la iglesia Padre santo por el sacrificio único de tu hijo llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley Te pedimos que recibas la oblación de tus fieles y las santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel Para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para nuestra salvación Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre santo Dios todopoderoso y eterno por Cristo Señor nuestro Él mismo se compadeció del pecado de los hombres y quiso nacer de la Virgen Murió en la cruz para liberarnos de la muerte y resucitó del sepulcro para darnos la vida eterna Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu Santo De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y se lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz Y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y de la resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad A cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y reunida hoy en el domingo el día en que Cristo ha vencido a la muerte Y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal Y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Daniel Y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron En la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Del misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Con San José su Esposo, los apóstoles Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Y ahora recemos con confianza la oración que el mismo Jesús nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hace tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos de los mal Líbranos Señor de todos los males Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Nos damos como hermanos un saludo de paz Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Cordero de Dios que quitas El pecado del mundo Este es Jesús el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la mesa del Señor Señor, no seguidme de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Creo Jesús mío que estás realmente presente En el santísimo sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte en mi alma Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Como si ya te hubiese recibido Te abrazo y me uno todo a ti No permitas Señor que jamás me separe de ti Quiero ser pan Quiero ser pan para alambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser pan para alambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Es joven el que arriesga El que sabe caminar El que siempre se pregunta Sin volver la vista atrás El que sabe hacer historia El que sabe transformar El que voz de los pequeños Defendiendo la verdad Quiero ser pan para alambre Ser el pan de mi pueblo Y construir el escándalo de compartir Quiero ser pan para alambre Oremos dando gracias a Dios Padre celestial ayuda con bondad a tu pueblo Que has alimentado con los sacramentos celestiales Concédele apartarse del pecado Y comenzar una vida nueva Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca para siempre Amén Podemos quedarnos en paz Vemos gracias a Dios Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al cielo iré Con himnos de alegría La gloria de María Dichoso cantaré Un día al cielo iré Y la contemplaré Un día al cielo iré Un día al cielo iré Un día al cielo iré Y la contemplaré Al cielo Dios llevó Su cuerpo inmaculado Un día al cielo iré Un día al cielo iré Y la contemplaré Gracias por ver el video.